Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, espero que esta extraña situación que nos rodea a todos pues os haya afectado lo menos posible y sobre todo os animo a que os cuidéis todos mucho Después de esto, lo primero que quisiera es agradecer al jurado de CVC Photo pues el haberme otorgado el premio de mención de honor a mi fotografía Buscando el Equilibrio La verdad es que estoy muy contento y no me lo esperaba para nada ha sido toda una sorpresa enorme Gracias de nuevo Bueno, y me gustaría explicaros brevemente pues todo el trabajo que hay detrás de esta fotografía donde principalmente hay muchas horas de planificación y sobre todo la búsqueda de una localización muy concreta que son estas dos rocas La foto la realicé en Torre de Bones, muy cerca de Madrid un 13 de octubre de 2019 ¿Por qué elegí este día? Bueno, pues porque era el único día en que la luna llena iba a pasar entre estas dos rocas Para este día, conté con la colaboración de dos amigos del grupo de montaña mapear Antonio y Raúl que no solo se encargaron de realizar todo el montaje de la cinta de nylon entre las dos rocas sino para mí, lo más importante se encargaron de la seguridad de Pietro ya que aunque no lo parezca en la foto Pietro lleva un arnés y una línea de vida y a la hora que íbamos a realizar la foto iba a haber escasa luz natural Después de tener toda esta lección realizada Pietro, que es un experto equilibriista en High Line y Slack Line hice unas pruebas sobre la cinta para comprobar la estabilidad y, sobre todo, sentirse seguro Mientras, yo me desplacé al punto planificado, que estaba a unos 500 metros más o menos de Pietro Con el trípodo y la cámara ya preparada, solo me tocaba esperar la salida de la Luna La comunicación que iba a realizar con Pietro iba a ser a través del móvil con una persona que estaría detrás de la roca y que le iba a transmitir las pautas que yo le iba a ir pidiendo Una vez que la Luna empezó a salir a la hora planificada, ajusté los parámetros de la cámara Sabía que tendría muy poco tiempo para hacer la foto Puse el ISEA 1600, el diafragma 5.6 y la velocidad a un 30 aubro Cuando la Luna justo salió detrás de Pietro, realicé los disparos con un disparador remoto Después de estos 5 minutos increíbles haciendo fotos y disfrutando del momento nos tocaba recoger y volver a casa Como habéis podido ver, para hacer este tipo de fotografía no solo es necesario realizar una buena polarificación sino que además se requiere una gran coordinación y sobre todo un gran trabajo en equipo Tener una idea en la cabeza y poderla llevar a cabo gracias a la colaboración y ayuda de amigos, familia y gente desinteresada es toda una emoción cuando al final ves el resultado en la cámara Por eso creo que parte de este premio también se lo merecen ellos Y bueno amigos, espero que podamos vernos en la gala de diciembre Muchas gracias de nuevo, ¡nos vemos!